¡Hola Panteleros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pantelería. A esta ocasión les voy a enseñar a hacer un súper sencillo quesillo con pocos ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es el caramelo. A una olla vamos a agregar el azúcar y 2 a 3 cucharadas de agua. Lo vamos a llevar a fuego bajo y lo vamos a dejar ahí hasta que se nos forme el caramelo. Ya que tengamos el caramelo listo, lo vamos a agregar al molde donde vamos a hacer el quesillo. Seguimos con la receta. En un bol vamos a agregar los huevos, la leche condensada. Mezclamos muy muy bien estos ingredientes. Agregamos la leche y mezclamos muy muy bien. Ya que tengamos la mezcla lista, lo vamos a agregar al molde donde estaba el caramelo. Lo vamos a hornear a baño maría. En una bandeja vamos a colocar agua y el quesillo tiene que estar tapado. Si no tienes una tapa, lo puedes tapar con papel aluminio. Vas a llevarlo a baño maría el horno a 200 grados durante unos 40 minutos aproximadamente. Hasta que insertes un cuchillo y este salga limpio. Luego que esté listo lo sacamos, lo dejamos reposar a temperatura ambiente y luego lo llevamos a la nevera un mínimo de 5 horas o hasta el día siguiente. Lo desmoldamos. El quesillo también lleva esencia de vainilla y un toque de licor ron mayormente. Pero aquí te estoy enseñando un quesillo que solo lo haces con los tres ingredientes principales. Que igualito queda el sabor súper delicioso. No necesitas los otros ingredientes. Igual si quieres hacer un quesillo un poco más alto puedes duplicar los ingredientes que te estoy dando. Yo hice esta cantidad porque era la cantidad de leche condensada que tenía en ese momento. Pero igualito queda súper delicioso. Para que el resultado final sea este delicioso quesillo con solo tres ingredientes súper sencillo y delicioso. ¡Suscríbete al canal!